Joder, su puta madre Mierda, mierda, te ha quedado engancha, tío Venga, tu vieja Oh ¿Qué hace, gordo? Eh, eh, por detrás, tío Vale, va a estar a la vía Ya está, bueno Muy buenas, la merda Estamos aquí, otro día más Y otro gameplay más, como siempre Y continuamos con Remnant Justo donde le dejamos la última vez Vamos a ver Esto era el paso de la viuda, tío Bueno, hemos ido a la base 13, tío Y he mejorado la pistola a tope El siguiente material que nos falta Para seguir mejorando la pistola y el rifle Es el hierro templado Bueno, y la coraza del asesino También la tengo a tope, creo Y, bueno, pues para la armadura del asesino Que es lo único así que me quedaría por Por lo mejor a la tope Sería la capucha y Y las botas Y los pantalones Vamos a ir por el Paso de la viuda este O sea que si le disparas en lo azul Como que salpica eso azul, eh O algo No he visto No me he fijado si le hacían mucho más daño Aunque yo creo que no Pero salpicaba, tío Lo azul No sé yo si Aquí, tío Un hijo de aquí Que necesita muchas balas para morir, eh Madre mía, hay un montón, ¿no? Como zombies lo hago, eh Mierda mía, que es visible Sigue ahí, sigue Joder, su puta madre Ah, y aún explotas, ¿sabes? Cuando mueres, ¿sabes? Mucha gente aquí, eh Venga ya, hombre Mucha peña, eh, tío Madre mía, si le falta ya Un montón de balas, tío No me jodas Vale Por ahí arriba hay algo Por ahí arriba, a ver Me parece Más seguro el sitio Y si me dais algo de hierro templado Tampoco está mal, eh El de hierro galvanizado Ya igual me he cansado un poco Madre mía, lo que se oye por ahí Creo que a partir de aquí Las cajas de municiones igual Las vamos a utilizar Alguna que otra vez Madre mía, se manda cosas, tío A ver cómo va el punto de rasgo Ah, vaya, lo tengo ahí casi Estoy pensando No sé si subís chatarra o qué, tío Porque La verdad es que cada vez Me hace falta más chatarra, tío Hierro galvanizado Me están dando a piñote, eh Eh, tío, salpica Pero No acabo de quitarle más vida tampoco, eh Joder, tío Mierda, mira Se ha quedado un hacha, tío Me cago Tu vieja Malado, tío Uf, ya está Menos mal Lo he matado a un tiro, ¿no? Tío, parece que sí que lo he matado a un tiro, eh Bueno, que se encarguen las calaveras un poco Así no gasto más munición Aquí el camino y aquí también Me gusta Me gusta Balar de riflet La pistola Ahí va Ya tengo sorreta ¡Oh! ¿Qué hace, gordo? ¡Ay! Tío, ahí va a perder también, ¿eh? No, tío Ahora no ¡Eh! ¡Eh! ¡Por detrás, tío! Vamos a estar el primero, ¿eh? Uf, ya está Menos mal Tío, ahora no Tío, no Tío, no Hay que darle la mochila, tío Hay que darle la mochila, tío Vale, va a estar a la vía Ya está, menos mal Yeah Joder, tío Una munición de... Solo tengo una calavera, tío Hay que ir con mucho ojo, tío De llevar las habilidades Las dos, además, siempre cargadas, tío De la calavera esta me queda... Probadme balas de rifle, cabrones Hey, hay un tono de sabiduría Buena Vale, ahora pistola a tope Ojo, ojo, ojo Joder Tengo una torreta, tengo las dos calaveras Muy bien Vale, vale, vale Ay, tío, no me he quitado el collar este de... Tío, lo voy a quitar porque tengo ya seis, tío Voy a utilizar el de... El de... Un tono de velocidad de tiro Un 10% Daño elemental Daño de residuos de semigos Confío en 300% Daño de energía de... Esto... Esto es por lo mismo, no por lo demonio, tío Paso de la viuda, tío Ya tenemos ahí la puerta Hostia, ya tenemos ahí la puerta, tío Bueno, está facilito, tío Estoy un poco asustado, tío Pero está facilito Tengo dos rasgos de sabiduría Bueno, pues el paso de la viuda completado, tío Y... Vamos a ver si hay un mapa Aquí tiene que venir un boss seguro Pero bueno Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.